¡Vamos a hacer una flor de chuches! He cogido una bola de poliespán, unas chuches y unos palillos. Los palillos los parto por la mitad para poder enganchar las chuches, pero lo estoy haciendo con un alicate para que no nos queden astillitas, eso hay que tener cuidado porque luego las cogemos. Yo he cogido esta bola de poliespán, pero si queremos hacer para niños o para regalar a la maestra o también podemos utilizar una más pequeña. Bueno ahora esos palillos los vamos pinchando a las chuches. Como veis, la punta la dejo ahí para ir clavando y vamos a ponerlas en la bola de poliespán, vamos a ir poniéndola por la mitad que se marca, a ver si hay una raya, iremos poniendo todas las que tengamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos pinchado todas las chuches en la bola de poliespán, es hora de ponerle el tronco. Podemos o ponerle el palo solo y luego ponerle, por ejemplo, esto que he encontrado en casa, de un ramito de flores que me hicieron. Podemos ponerle el tronco, podemos ponerle el tronco, o bien podemos. He comprado un barquillo, podemos meter el palo y luego pinchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!